Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder Y esto es para ti Jesús, aleluya, te alabamos, talento renovado Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Saluditos al siervo de Dios, Pablo Gutiérrez Martínez Hasta la Ciudad de México En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Que se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón ¡Oh, oh, oh! Música Música